Yeah, 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 yeah Mucho MDM, no hay revés Girl, you know me Dale, llégale, tamo dream Girl, you know me We're more than more day Tiro X, tiro H Buscando la paga Tope la parpa Tengo flow de marca Llama la fapa El cuello de plata Morro te falta Tamo los que manda el morro Salgo pa' con swing Drippy nuevo, yellow flow Más caro, no hago tío Castillo Otro día de party Estamos en vacaciones Escribiendo temas pa' que tu home nos mencione Quemando mucho a Mari Besa por montones Quemando neuronas pero haciendo mil canciones Mami, ya tú sabes cómo funciona Súbete a la nave y aceleremos 100 por hora Deja a los envidiosos que esa mierda se evapora Que los leales no se llevan con los que traicionan La mierda, la basura El money pa' mi Pa' mi mamá, pa' mi gente pa' que estuvo aquí Los que me motivaron cada vez que yo caí Y pa' toda esa feca y esa bitch Suck my dick Quiero el money, I will reach After party, una bitch Train and train, arroz y fish Ya me acabé todo el kiff Quiero el money, I will reach After party, una bitch Train and train, arroz y fish Caile mami y abre el kiff ¿Sabes? Por todas esas noches que se nos acabó el cachisme Mucho MDM Son los de ser niño Son los niños de mi voz Ese Josh haciéndole el amor a la guitarra BCN está en el rhythm Y el señor I.M. cero está en nuestro plan Son los niños de mi voz Son los niños de mi voz